Buen día, compañeros y compañeras. Buen Juan Domingo. A ver, les pido que hoy por ahí tenga un minutito más, porque no es un día cualquiera. El jueves, cuando le gatillaron en la cabeza a Cristina, ustedes saben cómo amo yo a Cristina, hace más de un año que cada vez que comienzo a conversar, digo Cristina 23, le gatillaron en la cabeza a toda la historia, a toda la historia de los trabajadores. Le pusieron el revólver en la cabeza a mi viejo ferroviario, le gatillaron a mi madre enfermera, que Eva le dio la cofia, me volvieron a la mesa de torturas. ¿Cuántas cosas en esos minutos, en esos segundos? Por lo tanto, pensé que elevar un proyecto a quien lo quiera tomar para instituir que el día primero de septiembre sea el día nacional contra el magnicidio y el crimen por odio. Este primero no puede quedar fuera de la historia y de nuestra memoria. Este día se tiene que recordar permanentemente, como es el 24 de marzo, permanentemente, y trabajar muchísimo para que la población comprenda lo que es un crimen por odio. Bueno, vamos a Ramón Carrillo. Recién el compañero que hablaba sobre la salud y sobre la atención primaria. Ah, el doctor Vianni. El doctor, claro, el compañero Vianni. Yo quería decirles que hoy voy a hablar de la lembra, una enfermedad que nos parece muy lejana, y que hace 20 años a mí me tocó trabajar en la clínica Lisandro de la Torre, allá en Matadiros, que había sido la clínica donde se atendían los obreros de la carne. Y que después fue, bueno, con los años fue comprada por la Universidad Maimónides, una universidad neoliberal invasora del hospital público. Y a mí me, por supuesto, yo necesitaba laboral y laburé como docente en esa universidad, donde me trataban muy mal, pero pude lograr hacer talleres de atención primaria, y gracias a esos talleres que los llevamos al hospital público, a los pacientes para que estuviéramos en un área de prevención, por la cual conocí a mi querido Antonio, a través de la educación para la salud, esa práctica tan común en los proyectos de Ramón Carrillo, se pudo detectar un caso de lepra en una integrante que en su trabajo había tomado una cafetera hirviendo en sus manos y no había sentido el calor. Y así, cuando ella lo comenta en un taller de atención primaria y de educación para la salud, la podemos derivar al centro de atención para la lepra que estaba en el Hospital Argerich, uno de los mejores centros. La lepra que nos parece tan lejana y que no, que esta existe. Profesor Carrillo dice que la lepra es una enfermedad contagiosa, pero curable. Siempre mejora con un tratamiento adecuado. La Dirección de Dermatología de la Secretaría de Salud Pública de la Nación ofrece para combatirla la ayuda del Estado. Interna en sus establecimientos especiales a los enfermos que requieren internación, tratan los dispensarios a aquellos que no ofrezcan peligro de contagio y suministra en forma gratuita los medicamentos más modernos y costosos. Asimismo, realiza la revisación preventiva de todos los familiares de los pacientes asistidos porque se contagia por el contacto directo. El Plan Quinquenal contempla en forma adecuada todo lo destinado a perfeccionar la campaña antileprosa para lograr la extinción de la endemia y así poder legar a nuestros descendientes un país sano. En él se dispone el acrecentamiento del número de sanatorios, colonias, hasta completar la totalidad de camas requeridas, dadas las características de la enfermedad en nuestro país. Se realizarán las características de la enfermedad, se realizarán además obras de ampliación en los ya existentes. Será creada una red de dispensarios dermatológicos para que todos los puntos de índice endémico cuenten con su establecimiento asistencial adecuado. Los hijos de los enfermos internados que carezcan de familia serán provistos de hogar en los preventorios a crearse para que esos niños no queden desprovistos del amor que les daba Eva en esos lugares. Pero deseamos advertir que todo lo aquí detallado no se refiere a un futuro más o menos remoto. En la actualidad podemos citar nuevas e importantes realizaciones. Un nuevo dispensario en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, mi pueblo. Un nuevo sanatorio Colonia en Diamante, también en Entre Ríos. Un centro de investigación y tratamiento en el Instituto Central de Dermatología en la capital federal. En aquel momento, después fue el Instituto del Quemado. Además de la reciente creación de los establecimientos descriptos, hay otros puntos del plan quinquenal referentes al perfeccionamiento de los ya existentes que ya han sido cumplidos. El aumento del personal técnico, la provisión de medios de locomoción propios, lanchas, camiones, autos, ships, etc. La remuneración adecuada del enfermo internado que trabaje dentro del establecimiento con su sueldo. El aumento del número de camas, la provisión de los más modernos medicamentos que son difícilmente asequibles en particular porque son de un costo muy elevado y siguen siendo de un costo muy elevado. Son solo algunos de los problemas cuya solución ya se ha arbitrado en el breve espacio de tiempo transcurrido. La lepra es una enfermedad que puede desaparecer de un país. Así ocurrirá en el nuestro. Y para ello se debe de mancomunar la acción del Estado, del médico, del enfermo y del público en general. La salud del pueblo, profesor Ramón Carrillo. Que tengan todas y todos una muy buena semana. ¡Feliz Juan Domingo! ¡Viva Cristina y viva Perón! ¡Viva! Alicia Graciano, sobreviviente de la tortura, activista de los derechos humanos de la CTA, presente en La Mañana de Juan Domingo. Muchísimas gracias. La Mañana del Domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. La Mañana del Domingo con Martín García.